El Museo Arqueológico de Linares Empezamos al Museo Arqueológico de Linares para presentar la programación de Octubre Cultural. Desde la delegación nos propusimos impulsar la cultura a los 12 meses del año y sobre todo en el contexto de la pandemia, haciendo valer que la pandemia no podía ser la excusa para dejar de apostar por la cultura. Y, por tanto, configuramos un programa donde los 12 meses del año damos un contenido en una programación cultural y, por tanto, hoy presentamos lo que significa Octubre Cultural. Un mes donde vamos a desarrollar desde la delegación territorial de cultura más de 80 actividades con un presupuesto de inversión superior a los 80.000 euros. Una programación diversa donde enfocamos no solamente a los adultos, sino también para los más pequeños. Y empezamos manteniendo otro programa en colaboración con la Universidad de Jaén, como es Cultura Manía, que durante el mes de octubre lo vamos a centralizar en el Archivo Histórico Provincial. Con dos conciertos, dos conciertos importantes, uno de música antigua con el grupo Evoé y otro con un recital flamenco de Ángeles Toledano. Archivo Histórico Provincial que también va a acoger durante el mes de octubre una exposición con motivo de la Semana Europea de la Movilidad y tomando la bicicleta como fuente de salud. Igualmente, en el conjunto arqueológico de Cástulo vamos a llevar a cabo durante todo el mes de octubre visita todos los sábados, visita guiada todos los sábados y también para el Puente del Pilar y para el Puente de los Santos. En el enclave arqueológico de Puente Tablas, el Opidum de Puente Tablas, la ciudad fortificada de Puente Tablas, también planteamos tanto visitas guiadas, talleres didácticos como visitas teatralizadas. En el Museo Ibero continuamos con lo que son los talleres, enfocados sobre todo a los más pequeños y con exposiciones tanto de arte contemporáneo, como es la colección Cruz Puyoles, como igualmente exposiciones referidas a esboto, a los leones como emblema de las tumbas de la aristocracia íbera y romana y también mestizaje con lo que son los enterramientos tardo-ibéricos. Nos desplazamos al Museo de Cazorla, donde vamos a llevar lo que es la narración oral con cuentacuentos y, por tanto, con dinamización enfocada a lo que es el conocimiento de la historia que encierra dicho museo en la medida que se ubica en un castillo. También nos desplazamos al Museo de Úbeda y en el Museo de Úbeda también llevaremos a cabo actividades de narración de cuentos populares y exposiciones. En el Museo de Jaén inauguramos cuatro conferencias los jueves dedicadas, entre otras cosas, al Museo de Jaén, presente y futuro, el Museo Oculto, con lo que es Marroquíes Bajos y también seguimos invitando a las exposiciones temporales como la obra invitada de Nacho Criado. En la Biblioteca Pública Provincial enfocamos la programación hacia los más pequeños, con dos días señalados. El día 18 de octubre, donde celebramos el Día de la Escritora y el día 24 de octubre, con el Día de la Biblioteca. También llevamos la poesía con lo más pequeño y cuentacuentos y exposiciones literarias dirigidas, como digo, a los niños y niñas que son los mayores usuarios de la Biblioteca Pública Provincial. Damos contenido en el mes de octubre a la jornada de patrimonio. Presentábamos en el día de ayer la jornada europea de patrimonio con una veintena de actividades, donde igualmente llevamos la difusión del patrimonio de la provincia de Jaén a todos los municipios de la provincia y, por tanto, con actividades que vienen precisamente a tomar conciencia colectiva del legado que atesoramos en cuanto a riqueza patrimonial y que a todos nos compete conservar, mantener y recuperar y poner en valor. Colaboramos con la Diputación Provincial en la cesión de espacios para que sea una realidad el programa Viajes al Tiempo de los Íberos. Y también con la Universidad de Jaén mantenemos el ciclo de conferencias. Desarrollaremos durante el mes de octubre una nueva edición de Art Jaén, donde de la mano del colectivo Lanzadera Intermedia Tal Pascual también vamos a apostar en el contexto del Museo de Jaén por la creatividad artística más rabiosa y más actual en lo que al arte contemporáneo se refiere. E, igualmente, decirles que de la mano de la Agencia de Instituciones Culturales, que también pertenece a la Consejería de Cultura, seguimos impulsando el programa de la Red Andaluza de Espacios Públicos y llevamos el teatro a Alcalá Real, a Martos, a Vilches, a Cazorla y a Úbeda. Y, cómo no, a través del CAL, del Centro Andaluz de las Letras, seguimos con el programa Letras Capitales, donde presentaremos dos obras, Los Últimos Deseos, de Andrés Ortiz y La Cuarta Bestia, de Luis Miguel Sánchez Tostado. Más de 80 actividades que, en la medida que suponen una programación muy amplia, yo me remito, y creo que es importante, que cualquiera que quiera acceder a la programación completa lo haga a través de la dirección arroba cultura y ph jaén. Tanto en Instagram, como en Twitter, como en Facebook. Abrimos, a través de la nueva tecnología, el contenido de la Consejería de Cultura en cuanto a programación cultural y, lógicamente, decirles que todas estas actividades son gratuitas, dirigidas a todos los públicos, tanto adultos como pequeños, y lo que queremos ahora, desde la Delegación de Cultura, es que todo este trabajo, que también supone contar con gestores culturales, que también supone contar con muchos profesionales dedicados a la cultura, que ese trabajo de fondo tenga su resultado en la visita, en la participación, en la complicidad de los vecinos y vecinas de Jaén, de los ciudadanos en general, para dar sentido, en última instancia, a la apuesta por la cultura y por el patrimonio que día a día hacemos desde la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía.